Yo creo que es la hora de dar las gracias a muchísimas de las personas que habéis estado aquí. Y en primer lugar, felicitaros por el sentido del humor que habéis ido aplicando en cada una de las intervenciones, porque eso es un buen indicador de vuestra salud emocional. Por lo tanto, felicidades. A dar las gracias a CGLU, a Sara y a Juan Carlos. Pienso que son un buen aparato, un buen mecanismo de soporte, porque aquí hemos visto… Muy juguetones. Muy juguetones, además. O sea que sentido del humor y juego. Vamos bien. Yo creo que hemos visto muy claro que aquí hay diferentes niveles para poder trabajar. Las ciudades grandes tenemos instrumentos propios para poderlo hacer, pero ciudades más pequeñas o pueblos, el caso de Cazorla, por ejemplo, pueden tener más dificultades. Y aquí es cuando entran en juego otros niveles de la administración que pueden ayudarlos a poder acceder a estos proyectos. Gracias a Esther, que nos ha hablado de Lleida, Albert de Granollés, a Marta de Xixón, a Jordi de Vic y Antonio José de Cazorla. Ha estado… Yo creo que hemos visto claramente cómo se anteponían o se contraponían el análisis a las ocurrencias que a veces vemos en política, la mirada sistémica versus las actuaciones aisladas. Y sobre todo hemos concluido que hace falta explicar, explicar y explicar las veces que haga falta y, por lo tanto, el aspecto de comunicación. Gracias, Josep María, Carma, Esther, porque habéis sido los motores de este evento y a todos los que habéis dedicado una parte de vuestro precioso tiempo a acompañarnos aquí. Queda claro que es necesario fortalecer estas redes entre las ciudades que estamos trabajando en proyectos de renaturalización, a comunicar de forma colectiva la bondad de estos proyectos precisamente para desvanecer estas posibles oposiciones que puedan aparecer y ser conscientes, seamos conscientes que somos el hilo conductor de quizá la más importante reformulación de las ciudades tal como las hemos conocido en las últimas décadas, sino siglos y, por lo tanto, proponed con valentía para recuperar el derecho a la ciudad. Gracias. Aplausos 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 Aplausos